La situación política de Venezuela sigue dando mucho de qué hablar. Y es que el pasado lunes aterrizó en Caracas un Boeing 777 sin pasajeros. Y llama la atención de los venezolanos que esa aeronave nunca antes había cubierto una ruta a su país. Entre las especulaciones sobre qué intención tenía el avión ruso, el legislador opositor José Guerra comunicó a los medios que la intención de la aeronave era transportar 20 toneladas de oro, algo así como el 15% de las reservas de Caracas. Aunque otros periodistas venezolanos aseguran que el avión tiene la intención de servir como apoyo en caso de que el gobierno chavista lo llegara a necesitar para salir del país. Pero para que tengamos un panorama más claro, déjenme les cuento cómo están los bandos. Hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro tiene de aliado a Rusia, mientras que el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó tiene de su lado a Estados Unidos. Y es que hay algunos que opinan que en Venezuela podría detonarse una guerra civil en cualquier momento, como lo dijo Pablo Bustindui, portavoz de Exteriores de Madrid, quien aseguró que no podría llamarse demócrata, quien apoye un golpe militar o una guerra civil en Venezuela. Y no solo eso, sino que acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber enviado a Venezuela a Elliot Abram, el mismo hombre que habría llevado a cabo el plan intelectual de la invasión en Irak, del golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. Por lo que Bustindui invitaba a la Unión Europea a apoyar la salida pacífica y democrática de la crisis venezolana a través de una negociación y un diálogo político, como lo ha pedido Uruguay, México, la ONU y el Vaticano. Así las cosas en el mundo y en Venezuela. Esperemos un acuerdo pacífico por el bien de los venezolanos. Se necesita un diálogo político, ¿no crees? ¿O tú qué opinas? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.